Un grupo de expertos de la NASA que estudia los llamados fenómenos aéreos no identificados o más comúnmente conocidos como OVNIs, dice haber investigado unos 800 informes misteriosos. El organismo, compuesto por 16 miembros, se constituyó en junio del año pasado y ha celebrado su primera sesión pública en un intento de ser más transparente. Muchos de los avistamientos son de objetos que inicialmente no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica, pero muchos se explican más tarde.